Con la sombra de Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Con la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno Dispuestó De la sombra Gracias por ver el video.